...definido, ya que yo entreno en Francia, y por esta vez el equipo francés me dijo que no tengo acceso a entrenar con ellos. Entonces tengo que buscar una solución, ya sea juntarme con algún otro equipo alemán o en Suecia, que se está por definirse. Entonces podré entrenar con el equipo francés hasta finales de junio, y ya en julio ya no podré... Entonces todavía no sé exactamente qué es lo que voy a hacer, también posiblemente algún torneo de preparación antes a los Juegos. Y ya también no tengo mucho tiempo, también de disfrutar ese entrenamiento, ese proceso de físicamente regresar al enfoque, mentalmente también continuar con mi preparación mental. Y ya en los Juegos parece que empiezo el día 27, y bueno, hoy en la mañana lo vi otra vez, y parece que pueden ser hasta tres días. 27, 28 o el 29 en la mañana. Y eso va a depender ahora sí que del sorteo, porque es una llave muy grande, entonces no sé si va a empezar así y hasta abajo, o es simplemente un sorteo de horarios y de fechas. Pero sí, ahora son tres fechas que sacaron, entonces ya no solo ser 27, todo puede jugar en alguno de esos tres días.